Si la vida quieres gozar, bailar, con tantas producciones tiene que ser Porque aquí llega, la consintia del sur, que ya se llama ¡La Corte de Amor! ¡La Corte de Amor! La mensajera Que va a llevar esta mensajera, para mi amor remepicta Dile que yo lo quiero, dile que yo lo extraño Dile que yo lo quiero, dile que yo lo extraño Palomita mensajera, dile a mi amorcito Yo lo quiero, yo lo extraño Vamos de fin a raya Palomita Sinceramente dile la verdad que la quiero lavar Por ella estén sufriendo, por ella estén llorando Porque sea llorando Aún recuerdo con nostalgia los momentos que vivimos Que tomados en la mano, nuestros labios se juntaron Dile que yo lo quiero, dile que yo lo extraño Dile que yo lo quiero, dile que yo lo extraño Palomita mensajera, tú que vuelas muy alta Palomita mensajera, vuelve pronto por favor Palomita mensajera, tú que vuelas muy alta Palomita mensajera, vuelve pronto por favor ¡Chicas, ese grito! ¿Quién está cantando? ¡Los carreros del Perú! ¡Y los carreros del Perú! ¡Claro que sí! ¡Para bailar y no ser! ¡Claro que sí! 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 ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Para todo el sur peruano! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!